De acuerdo con la información disponible del Ministerio Público Federal, al presentado se le relaciona con varias averiguaciones previas, así como diversas investigaciones de autoridades federales de los Estados Unidos. A continuación se van a presentar los objetos asegurados. A continuación se van a presentar los objetos asegurados. A continuación se presenta ante ustedes a quien dijo ser Mario Cárdenas Guillén. A continuación se van a presentar los objetos asegurados. Mario Cárdenas Guillén.